En cuanto diga el señor Gobernador, yo lo dejo y nos vamos a buscarla. Señor Dario, ¿con qué nos gustaría hacer mancuerna para el Senado de los que se oyen ahí? ¿Dolores del Río? ¿Dolores del Río? No, por lo cual lo va a definir los mismos activos y adherentes. ¿Pero a quién le grabe? Cualquiera. Cualquiera que sea, creo que haremos un buen equipo, una buena mancuerna que va a dar buenos resultados.